Espíritu Santo Queremos conocerte, muéstrate, consolador Muestra tu gloria, haz como quieras Te damos libertad, te damos libertad Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí Queremos entrar en tu intimidad Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí Queremos entrar en tu intimidad Espíritu Santo, queremos conocerte Muéstrate, consolador Muestra tu gloria, haz como quieras Te damos libertad, te damos libertad Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí Queremos entrar en tu intimidad Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí Queremos entrar en tu intimidad Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí ¿Cuántos tienen que ir al lugar secreto? ¿Cuántos tienen que ir al lugar secreto? Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Envuélvenos en ti, Dios Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto ¿Hay alguien que lo pueda gritar? Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Envuélvenos en ti, Dios Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Queremos entrar, queremos que nos siga de ti Queremos que te muevas aquí Queremos entrar en tu intimidad Queremos entrar en tu intimidad Queremos que te muevas aquí Queremos entrar en tu intimidad Queremos que te muevas aquí Queremos que te muevas aquí Queremos que te muevas aquí Queremos ir más cerca de ti Queremos que te muevas aquí Queremos entrar en tu intimidad Queremos ir más cerca de ti Queremos entrar entre ti Hay un pueblo que grita Queremos ir más cerca de ti Queremos que te muevas Queremos entrar en tu intimidad Queremos ir más cerca de ti Queremos que te muevas aquí Queremos estar en tu intimidad Queremos que te muevas aquí Queremos que te muevas aquí Queremos que te muevas aquí A la noche y a la noche Hay una esperación que se levanta En tu intimidad Queremos ir más cerca Queremos que te muevas aquí Queremos que te muevas aquí Queremos ir más cerca de ti